qué tal amigos bueno hago este vídeo para mostrarles el cable telefónico con el que yo trabajo y use con mis clientes es un cable telefónico original con el que usan las compañías de teléfono y está homologado internacionalmente o sea que si yo me llevo esta bobina de cable o este cable lo uso en cualquier parte del mundo se puede usar sin ningún problema porque está homologado internacionalmente así que bueno la bobina viene de unos 300 metros de los cuales acá hay un poco menos porque yo tuve que usar para un cliente unos 50 metros él vivía en un segundo piso y se tenía que mudar a planta baja y bueno tenía que hacerle toda la instalación de vuelta y nueva así que lo hice funcionó muy bien una persona que trabajaba con internet y necesitaba muy buena calidad de servicio entonces bueno compré esta bobina y lo estable así que bueno yo hago este vídeo para mostrarles cómo es el tipo de cable que suelo usar entiendo que a veces no todos tienen la posibilidad porque a veces uno va a comprar cable telefónico y consigue el que el que puede en casas de electricidad o ferretería pero bueno en mi caso me gusta ofrecer los materiales originales igual que las tomas telefónicas o recetas y bueno siempre para el cliente que tenga lo mejor digamos en eso se basa en mis vídeos entonces yo se lo quería mostrar el cable es un solo par en este caso así como se puede ver y apreciar en el vídeo es muy buen cable instalado tiene una durabilidad de unos aproximadamente 18 años así que bueno amigos este es un vídeo corto y quería mostrarle este tipo de cable que es el mismo que usan las compañías de telefonía bueno lo que digo siempre si quieren suscríbanse denle a la campanita este den like y bueno lo que digo siempre también este críticas constructivas y en esto de los vídeos siempre se puede mejorar hasta el próximo vídeo amigos adiós